Bueno, la Juventud es comunista de Chile, siempre hemos sido parte de este proceso de construcción desde el movimiento estudiantil, desde el movimiento sindical, desde el movimiento territorial porque tenemos la convicción de que en nuestro país es más necesario que nunca cambiar el modelo neoliberal y es por eso que hemos impulsado desde nuestra organización el aportar desde cada uno de los frentes donde tenemos presencia al desarrollo del movimiento social en Chile. Creemos profundamente que la organización política debe ser parte del proceso de construcción, debe ponerse a disposición del pueblo, ser un instrumento del pueblo de Chile y en ningún caso buscar instrumentalizarlo. Ese es el mecanismo en el cual nosotros hemos estado aportando, lo vamos a hacer creciendo porque nos estamos profundamente convencidos de que la realidad que vivimos en Chile hay que modificarla de raíz, hay que cambiar el modelo político, el modelo económico y para eso nuestra organización, nuestro partido está en toda la disposición.